Son los 5 de Cielos, tenemos un poquito de música para ustedes A mí me da toda su vida por la tuya, a mí yo les hago la noche en mi cura Desde cuando soy yo, soy yo, tu admirador Cuando se canto me hice todo como tuyo, a mí me cuenta que en mi casa eres tuyo Cuando soy yo, a mí yo fui yo, a mí yo les hago la noche en mi cura Cuando se canto me hice todo como tuyo, a mí yo les hago la noche en mi cura Cuando se canto me hice todo como tuyo, a mí yo les hago la noche en mi cura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!